Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida a mi canal hoy. Adelante con María Mía. Hoy estoy muy contenta cuando traigo una fragancia que me gusta mucho, me pongo muy contenta y hoy es un día de esos. Hoy os traigo una fragancia de Prada que se llama La Femme. La Femme, la mujer, lo diré. La mujer, la mujer es la Eau de Parfum Intense con su caja blanca, con este dibujito como imitando a cuero y dentro tenemos la joya de la corona. A mí esta fragancia me encanta, me hace una preciosidad. El frasco por un lado como lisito con el breve relieve de Prada y su símbolo, su anagrama. Por detrás este cuerito color granate, burdeos aproximadamente, el tapón de Prada y la fragancia de un color extraordinario. Esta es una fragancia, guau. Esto es una señora fragancia. A mí me gusta esta, Eau de Parfum Intense. Esto es que tiene una salida, guau. Esto es una maravilla. Tiene un hilal hilal que cuando sale te devora, o sea, te devora. Es impresionante. El hilal 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 y otra de mis flores, bueno, yo creo que es una, por no decir la favorita, el frangipani, que lo tenemos ya en la salida. Vamos a ir despacito. Bueno, despacito no rapidito, pero vamos a ir en orden. Los acordes principales que nos dicen los expertos es floral blanco, amaderado, florales en general, floral amarillo, como hemos visto en la salida, nardos, pachulí, algo terroso, algo dulce, algo tropical y un poco abainillado. Esta fragancia sale en 2017 y la firma Daniela Roche-Henrié. Vamos entonces a por las notas de salida, de corazón y de fondo. Antet tiene el frangipani maravilloso Junilani-Lan impresionante. O sea, es, yo os dije en alguna ocasión, hay cinco fragancias que tienen Ilani-Lan y Francipani que a mí me vuelven loca, ya sea en el corazón, ya sea en la salida. Esto es una salida que dices, no me lo puedo ni creer. O sea, es una salida, no sé si esas tímidas saliditas, no, no, es una salida de guau, aquí estoy. No tengo miedo a oler bastante a flor, a una flor que te evoca, pues no sé, a mí, el Ilani-Lan me evoca como a una isla tranquila, pacífica, cálida. Un segundito, por favor, Bim, basta, gracias. La isla pacífica en la que no me llevaría mi perro Bim con su pelota o me llevaría mi perro sí, pero sin la pelota, eso seguro. ¿Cuándo lo usas esto? Pues esto es invierno, esto es otoño, esto es una primavera no excesivamente cálida, de día y de noche, de una manera loca. Esto es una nocturnidad, una levosía, una maravilla. Pasamos al corazón, sin olvidar el Ilani-Lan, fijaos lo que os digo, y el frangipani. Nos despertamos con unos nardos, yo diría que apoteósicos, junto a un jazmín sambac y a flor de azahar del naranja. ¿Qué ocurre? Que a mí, ya os lo he dicho muchas veces, muchas, 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 que nardos, más jazmín, más rosa, O, Ilani-Lan, I, O y las diferentes combinaciones, me deja sin palabras, pues a mí esta fragancia me deja sin palabras, y en mí esto es difícil. Compre usted nardos, caballero, si es que quiere una mujer, nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Esta fragancia no es excesivamente cara, pero tampoco es de las baratitas. Pero los nardos merecen la salida, la salida ya merece la pena la compra. Es impresionante. El corazón es apoteosis, un apoteosis perfumístico. Y cuando nos queremos despedir de tanta flor y de tanta maravilla, en el fondo nos encontramos con un pachulí, que es la locura, es que no sé ni cómo definirlo, es una auténtica locura de pachulí que viene como siempre o como muchas veces, acompañada de una vainilla deliciosa, cremosa, sensual, potente, que te dice, mañana me vas a querer otra vez, y lo sabes. Mañana vas a quererme otra vez, y lo sabes. Yo me la voy a dar porque estamos ya casi de noche. Mira, la salida es impresionante. La salida es una locura. La salida es... Es una locura. Es que es un iranilado. Es que es un poderío de iranilado y de frangipani. Bueno, el frangipani tiene 400 nombres. Plumeria, plumaria, tapaima, algún día me los aprenderé todos, yo le llamo frangipani. La salida es apoteosis. O sea, es que es todo. Es una salida impresionante. Un corazón que te envuelve en locura de nardos y de otras flores, como hemos dicho. Y el final es un pachulí con una vainilla. Y luego, atención, atención a esto. Un iris que te atalca la locura, que es que cuando crees que no vas a poder disfrutar más. Te viene un iris atalcador delicioso. Y un vetivert que le da esa sensación un poco terrosita. Pero no terrosa de barro, sino una tierra limpia. Una tierra de raíz, de bonita, de natural, de belleza. Esto es una maravilla. A mí me vuelve loca, es una fragancia, ya lo he dicho muchas veces, la fe en Prada, me parece. La eau de parfum en temps. Voy a reiterarme, ¿de acuerdo? La otra me gusta, no es mala, pero es que esto es una de estas. Esto es otro concepto ya. Longevidad. Lo que quieras, ponle las horas que tú quieras. ¿Quieres que dure diez? Diez. Ocho, ocho, doce, doce, lo que quieras. Esto es, en piel, a mí, que tengo una piel bastante seca y bastante complicada para las longevidades, me viene perfectamente durando diez horas. Pero perfectamente. O sea, me lo he dado ahora y mañana. O sea, me iré a la casa, cenaré, me iré a la cama, tatatatata, y mañana mi marido me va a oler esto. Seguro. La estela, pues tan apoteósica como la salida y el corazón. La estela es enorme, la estela es bella. La estela es opulencia, es distinciones, clases, estilo. Es un estelón. Es una maravilla. Lo que me falta por deciros, pues como ya os he dicho, la longevidad y la estela. Os he comentado también que es de Daniela Oshanrié. Probadlo. Ah, sí, ya sé lo que me falta por deciros. Siempre me falta algo. Suscribíos a mi canal, compartid mi contenido si os gusta, en vuestras redes sociales con amigos, familiares, conocidos y con quien queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Prada, la Femme, eau de Parfum and Tans. Otro concepto de fragancia. Un perfume exquisito. Disfrutando. Hasta otro día.